Ok amigos, seguimos con esta bonita noche, esta bonita fiesta, espectáculo musical del grupo La Clave de los nuevos nuevos, los corridazos 2014 para ustedes, se llama El Legado del Muchomo para ustedes con cariño, dice sí Muchos golpes será el balde, pa' sacar a Juan del Pozo, el tiempo es buen consejero, nos hace ser lo que somos Solo el que carga el morral, sabe lo que trae al lobo, pero es mi orgullo seguir, el legado del mocho Hay un orden a seguir, hay niveles en la vida, si la gozas de bajada, la sufres en la subida Todo tiene consecuencias, esa es la ley de la vida Es importante el respeto, para todo hay jerarquía Que me pase mi acordeo, acompáñenme una buena Compadreos, como no usted sabe, cuáles son las que me llegan La vida es de mil colores, con alegría, sin penas Aquí estamos, pa' que sepan, como rosa la cadena Hay palabra, hay respaldo, hay con que dar la medida Tengo la escuela de siete, un viejón que se le admira Hoy vuelo con alas propias, pues de un águila soy cría Siempre al lado del mochomo, y mi bandera es la misma En uno mis pitacheros, somos callos, no retrasos Hay que arrematar el cerco, no hay dieciocho sin trabajo No me descuiden los puntos, los treinta y seis andan bravos A liste las treinta y nueve, siempre hay que estar preparados Muchos me dicen ti, yo soy Alfredo Betrán Mi madre me dio la vida, y el apellido Guzmán Una herencia de gran peso, y él ha sabido cargar Aquí estamos, cinco siete, pa' lo que gusten tratar Y eso es de los corridazos 2014 de Grupo La clave para todos los amigos, con cariño para ustedes Continuamos con la música, por supuesto Gracias por ver el video